Vamos todos con las palmas 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 Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Lo quiero escuchar cantar a todos Vamos, vamos Desierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, se ve tan diferente Me hace falta que no pare las palmas Si que era diferente cuando estaba Vamos, vamos, a ver cómo canta Vamos, vamos, a ver cómo canta Vamos, vamos Y que se escuche hasta el cielo Y que se escuche hasta el cielo Vamos, con las palmas arriba, dale Sufriendo en la esperanza Sufriendo en la espera de verte llegar Vamos, con las palmas arriba, dale Vamos, con las palmas arriba, dale Vamos, con las palmas arriba, dale Feliz